¿Cómo ha venido a trastocar esa decisión del Comité Olímpico Internacional y de la World Athletic de eliminar los 35 kilómetros en los que estaba usted incursionando y decidir por una maratón? Personalmente, ¿cómo ha venido a trastocar esos planes? Bueno, realmente eso ya se venía por realizarse. Había rumores por ahí que se iba a hacer así. También hubo otra opción, pero el COI rechazó. Entonces, la única opción más accesible era esta, la que ya probaron. Entonces, uno como que ya se va haciendo a la idea de cómo va a ser. Entonces, con mi profe ya habíamos conversado sobre eso. Y como mencioné, pues hay que prepararse mentalmente para la nueva prueba que se va a realizarse. Y sé que en Juegos Panamericanos ya se va a realizar por primera vez. Y pues esperemos que todo salga bien, tanto para nosotros como para los otros atletas también. ¿Se ve haciendo dupla con quién? Bueno, Daniel Pintado, pues es el mejor ahora en 35 del país. Entonces, esperemos estar haciendo equipo y dar siempre los mejores resultados para el país. ¿Le ve motivante esta prueba? ¿Le ve interesante? Realmente sí, es un poco interesante, ya que sé que, por ejemplo, vamos a hacer 10 kilómetros, luego estaríamos ahí un rato otra vez calentando, luego estaría el hombre, luego la mujer y así, ¿no? Entonces, hay que ver cómo se da en la primera vez en Juegos Panamericanos y de ahí, pues seguir preparándonos para París.